¡Vamos! 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 Y este es el nuevo ritmo ¡Yangar! Amigos nuestros, continuamos adelante en esta super audición musical 30 aniversario de esposados de el señor Alfredo y su esposa Pina de parte de sus hijos y de un servidor, felicidades por aguantar ese tiempo y esperamos sigan aguantando hasta que ellos dispongan Continuamos amigos nuestros y con este tema ¿Qué les parece si se lo dedicamos a el amigo Alejandro de aquí de Progresa Nacional Alejandro Velázquez y a todos los grandes amigos presentes los amigos de San José de la Escalera también para los grandes amigos de la prensa nacional el amigo Chicho este es el número para todos ustedes la grabación de Mi Dilema aquí va esta noche bienvenidos a lo nuevo de la salsa venga para El Esnap Cholín Chico venga para Monterrat como se llama Tengo hoy un dilema y no sé qué hacer Se trata de un amigo con su mujer Venga para el zorrita No encontró la forma para hablar con él Venga para el club Brisa Antillana El amigo Rico Y su novia Para Brisa Antillana Los amigos de la Porvenir No te dejes engañar Que eso a mí me vale y lo quiero quitar Esto es Sonido Libertad Progreso Nacional Venga para el Memes La zona escolar López Mateos Vete ya Vete ya Ella no merece tu corazón Déjala y vete ya Vete ya Tú le das cariño Y ella la traición Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Venga para el sueño Venga para el sueño Que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Yo he visto que tú trabajas Por la noche y todo el día Y esa mujer sin vergüenza Amigo te está haciendo brujería Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Próximamente Si damos en el agua y cocine Y esa mujer se te va Amigo con el otro para el cine No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Y tú creyendo que tienes Una mujer santa y buena Y ella planeando que irá Con el otro a Cartagena Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llore el pan No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima